Para quienes han tomado la decisión de llevar la vocería en sus sectores con los frentes de seguridad, argumentan que la estrategia les ha permitido cuidarse entre vecinos. La ubicación estaba como para el corredor de ciertas cosas que estaban pasando detrás de un monte o qué sé yo allá y se daba mucho para que se dieran esas cosas, entonces pues hace tiempos y viendo que eso funcionaba en otro sector, dijimos ¿por qué también nosotros no podemos de pronto organizarnos entre la comunidad? Y la verdad que poco a poco hicimos, hicimos la reunión, la ciudadanía estuvo de acuerdo, entonces ya llamamos a la gente de la policía para contar porque es que esto solo uno no puede. También recuerdan cómo era en este caso el barrio La Floresta Baja, que por meses estuvo azotado por los delincuentes. Los robos eran, mejor dicho, eran muchos, aparte de eso se metían por los techos, los atracos, los robos y ya uno veía mucha gente pasar ahí toda, que uno no eran conocidos y la verdad que sí, eso era bravo, le daba a uno mucho miedo, entonces en vista de que se estaba presentando una situación muy delicada de seguridad, tocó hacerlo. Para otros vecinos, el incremento de cámaras de seguridad instaladas en varias zonas ayudaría a las autoridades a tener resultados más oportunos para capturar, identificar y judicializar a quienes sean grabados cometiendo algún delito. En el sector nuestro, en el barrio Buenos Aires, pues obviamente lo que es la calle 46, tenemos una alarma en toda esa parte y obviamente cuando se presentan algunas situaciones de personas extrañas, pues lo que se hace es a través del grupo enviar los mensajes y obviamente como estamos conectados con la policía, pues se logra de una u otra manera controlar un poco ese tema con las personas que a veces no sabemos con qué extensiones llega. En el encuentro fueron condecorados los líderes sociales que se la han jugado por la seguridad de sus barrios. Gracias. Gracias.